SER PODCAST Y además hablaremos del Huesca-Leganés Que abre la jornada con dos equipos en horas bajas Y si te gusta el programa No olvides suscribirte a Play Segunda ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda Con Oscar Ejido ¡Chuli gol, chuli gol, chuli gol, chuli gol, chuli gol! ¡Tenemos! Hablamos de segunda con un equipo de primera Play Segunda Ya estamos aquí Bienvenidos al episodio 284 Y bienvenidos a la jornada 15 En segunda división Casi sin tiempo para respirar Acabada la 14 Comenzamos la 15 Y dicen que se empieza jugando el siguiente partido Como se termina la anterior Y en la jornada 14 Ha habido tres partidos Que han terminado con gol en el descuento Lo hizo el líder en Almería Ganó el martes en Gijón con el gol de Lazo en el 93 También el segundo se salvó En el tiempo añadido En el 94 El Eibar aguantó la segunda plaza Con un gol de Cheita al Real Oviedo Y más tarde aún En el 96 Empató Seone para Huesca En Ponferrada Tres finales de infarto Tres finales de esos que te quitan años de vida Pero que se celebran Como si no hubiera un mañana Explosiones de alegría incontenida Cuando se creía todo perdido O empatado Finales de esos Que hacen que nos guste tanto esto del fútbol Si somos del equipo que gana Claro Que el que pierde Digo yo Y lo entiendo Que lo verá de otra forma ¿Habrá más finales tan emocionantes Como estos en la próxima jornada? No lo sé Pero los haya o no Los vamos a contar aquí En Play Segunda Donde todas las semanas En Ser Podcast Hablamos de segunda Con un equipo de primera Con José María Sandra Los mandos Arranca Play Segunda José Antonio Duro Toledo Muy buenas Hola Oscar Ejido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Me he quedado muy a gusto esta semana Soy de esas personas Que cuando hay jornada intersemanal En Segunda División Ve mucho fútbol Escucha mucha radio Y lo disfruta mucho Así que tengo que decir Que vengo muy pero que muy contento Y además tengo más segunda hoy Y si encima Hay finales tan emocionantes Como los tres que hemos vivido Porque yo no sé si no va a salir Un Play Segunda hoy Tan emocionante Como esos tres finales de partido Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Desde luego Y vamos a intentar Que sea tan emocionante Como está la parte alta Y la parte baja también En esta Segunda División Porque cada partido O al menos esa es la sensación Que yo tengo Nos está dejando Algo interesante Como por ejemplo Ese Huesca Leganes Del que vamos a hablar Mucho en el día de hoy Con Sisko Con Nafti Que estrena la jornada Quince voy a partir De las nueve de la noche Vamos a hablar mucho De técnicos De Sisko Muñoz De Medinafti De Fran Fernández Que ha vuelto a la agrupación Deportiva Alcorcón Tercer técnico De la Alcorcón Esta temporada Mala solución Y segunda vuelta De un técnico A Santo Domingo Porque volvió a Anquela Hace prácticamente un año Y ahora vuelve Fran Fernández Que estuvo Que estuvo hace dos Bueno pues No sé por dónde va A tirar Paco Hernández Hoy Pero pues ahí van Las noticias de esta semana En la Segunda División Paco tú dirás Muy buenas Hola Oscar ¿Qué tal? Muy buenas Pues la noticia de la semana En este programa de Play Segunda Tiene que ver con los banquillos Concretamente con los banquillos De dos equipos madrileños El Leganes Que destituyó A Sier Garitano Una leyenda del club Que le llevó de segunda vez A Primera División En su primera etapa Pero que en esta segunda etapa En esta temporada No había empezado nada bien Los números eran muy claros Solo dos victorias En los trece primeros partidos El equipo en descenso Y el club de Pinero Como tú bien sabes Pues se ha visto obligado A hacer un cambio Y ha llegado Medinafti Un poco diferente Es la situación Del Alcorcón Que ha destituido Al segundo técnico De la temporada Jorge Romero Llega ahora Fran Fernández Otro ex Del Alcorcón Después de pasar también Por el Tenerife Regresa al conjunto Alfarero Dos equipos madrileños Que esta semana Han hecho modificaciones En sus banquillos Y que esperan salir Del descenso Porque el inicio De la campaña Tanto para Leganes Como para Alcorcón No ha sido nada bueno Toca sufrir Toca pelear A los dos conjuntos Del sur de Madrid Pues el mejor equipo De Madrid Ahora mismo Es el Fuenlabrada Porque es que Leganes es penúltimo Y el Alcorcón Es el último Y ojito Porque si el Alcorcón No gana Va a empezar a ver eso De la permanencia Un poquito lejos No sé si Escucha el Fuenlabrada Está quitado por la cola Tampoco hay que Tirar cohetes ahí A lo loco Y es el mejor equipo De Madrid De la zona sur De Madrid Y si miramos en primera Al Getafe Que es el otro equipo Del sur En fútbol profesional La verdad es que No estamos para tirar cohetes El Toledo bien ¿No? La jornada Que se nos ha juntado Esta semana Tengo que decir Que el otro día Estuve en Santo Domingo En ese Alcorcón 0 Ibiza 2 Y mira Me vais a perdonar En este play Segunda la expresión Pero para matarlos Vaya partido Hizo la agrupación deportiva Alcorcón Se veía venir La salida de Jorge Romero Porque es que El equipo no ha cogido Ni un concepto Ni un trabajo De lo que haya podido hacer El entrenador cordobés En los partidos Que ha estado Desde la salida En que se veía venir El cambio de entrenador Era muy precipitado Con una jornada Entre semana Pero bueno Ahí vuelve Fran Fernández Y veremos si en carrila Va a ser muy Pero que muy difícil A esta agrupación deportiva Alcorcón Que es con lista Con 7 puntos Lo que demuestra Que el problema De la agrupación deportiva Alcorcón Y lo dijimos en su día No era Juan Antonio Anquela Pero bueno Como yo digo siempre Que son empresas privadas Que toman decisiones Y que cada uno Busca su beneficio Que es normal Y lo entiendo Y es así Bueno pues veremos Cómo le va a Fran Fernández Mucha suerte Para el técnico almeriense En su vuelta A Santo Domingo No sé si tienes Alguna de esas cositas Que nos gusta saber Antes de empezar La jornada Algo que destacar O nos vamos a comentar O nos vamos a Lezama Que tenemos protagonista de lujo Vamos a ir a Lezama Pero tenemos datos Por ejemplo Hay que destacar Que el Zaragoza Se dejó el décimo empate Ese récord mundial Se quedó en 9 Ayer ganó el conjunto De Jim 0-1 en Burgos Además Goles Te hablo de dos nombres propios De los que vamos a hablar mucho En este play segunda de viernes Uno Cristian Stuani Que se le caen los goles de nuevo Ayer le hizo 3 En apenas 10 minutos A la agrupación deportiva Alcorcón Precisamente Y también El inicio de temporada De Gese Que poquito a poco Sin llamar mucho la atención Ahí le tienes al tío En 14 jornadas 6 goles ya El otro día Le hizo 2 Precisamente al otro madrileño Al Fuenlabrada Así que los goles de Gese Y Stuani Para abrir este play segunda de viernes Pues Gese Que ya alguno empieza a decir Que es el Gese Más parecido Al que estaba en el Real Madrid Aquel que nos sorprendía a todos Y que alguno decía Que iba a ser delantero De la selección española Durante los próximos 10 años Recuerdo resultados De la jornada 14 Ponferradina 1 Huesca 1 Sporting 0 Almería 1 Leganés 1 Cartagena 1 Amorevieta 4 Valladolid 1 Mirandés 3 Lugo 2 Eibar 1 Real Oviedo 0 Las Palmas 2 Fuelebrada 1 Burgos 0 Zaragoza 1 Girona 3 Alcorcón 1 Ibiza 0 Tenerife 0 Y Málaga 2 Real Sociedad B 1 Hice una parada Y recalqué Ese Amorevieta 4 Valladolid 1 ¿Por qué? Porque la Amorevieta Llevaba 10 jornadas sin ganar El Valladolid venía De 7 jornadas sin perder Y la goleada En Lezama Fue de escándalo Así que allí nos vamos A Lezama A hablar de la Amorevieta Con un jugador además Que tiene un apellido Histórico a la espalda Bueno vamos a ir a Lezama Para hablar con un jugador Del Amorevieta El equipo Que el pasado miércoles Goleaba Al Real Valladolid Y que después de 10 jornadas sin ganar Conseguía su segunda victoria En la liga Un equipo además Que tiene el domingo Una final Por la permanencia Porque se enfrenta Al colista de la segunda división Nos escucha en play segunda Gaiska Larrazábal Hola Gaiska Muy buenas Hola buenas Que subidón Ganar así Con tanta superioridad Con 3-1 a la media hora Hombre la verdad que sí Al final Contra un equipo Como el Real Valladolid Que es un equipo muy fuerte Que viene de la más alta categoría Y hacerle frente de esa manera Y sobre todo llevarte los 3 puntos en casa Esos puntos tan ansiados por el equipo Pues es el mejor regalo Que podíamos tener Claro Como dices tú Es que no fue a cualquiera Fue a un Valladolid Que llevaba 7 jornadas sin perder Y que venía de ganar 2-0 en el Molinón Así es Así es Al final Tanto como al Valladolid También como al Almería Lo hicimos frente en casa Bueno yo creo que es un entorno Donde nos hacemos fuertes Ya hemos demostrado que Que venga el rival que venga Le jugamos igual De tú a tú Y al final pues tener más suerte O menos Pero bueno Ayer creo que fue un Un partido redondo Por todo el equipo Tanto defensiva como ofensivamente Y al final pues bueno Pues se dio Se ha resultado tan Tan esperado por todos Te voy a preguntar si te acuerdas De cuándo fue la última victoria De la Morevieta Pero me la acabas de decir tú Lo que no sé si te acuerdas Es la fecha ¿Cuándo fue? No, la fecha exacta no Pero Pero vamos No sé si fue el 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 tercero La tercera La tercera jornada De liga O la cuarta Fue el 29 de agosto Contra la Almería Tú has hecho lo de la Almería Y eso tenías claro Cuanto Fede Y bueno claro es que Hace ya dos meses No sé si Cuando pasas dos meses Y no ganas Empatas Pierdes ¿Eso pesa mucho? ¿Eso mentalmente Lastra al futbolista? Hombre A ver Al final está claro Porque Lo que quiere el futbolista Es ganar Siempre que Que se pueda Y al final La felicidad que te da Ganar La confianza El No es lo mismo El llegar a entrar al día siguiente Habiendo ganado Que habiendo empatado Habiendo perdido O sea La sensación durante toda la semana Es totalmente distinta Y al final pues Es lo que siempre se intenta Y varios partidos Hemos estado cerca de ello también Pero Que nos han escapado puntos Puede que Que por falta de experiencia En esta categoría O No sé Llámalo X Pero Ha habido momentos Ha habido partidos Que Que hemos hecho lo más difícil ¿No? Al final Que ha sido ponerse por Por delante Y luego pues Partidos que se han escapado Como el Por ejemplo El día de Cartagena Que Que te pones por delante Y al final Te acaban remontando Y Y como ese Pues Pues Algún otro ¿No? Y ayer por primera vez Dos goles En un partido Algo que se estaba resistiendo Y bueno No sé si sería por la lluvia o qué Pero llaman la tormenta azul O por la lluvia de goles Bueno Al final Es 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 bonito ¿No? Que se escuchen cosas así Que Un equipo como Como la Morevita Pues Humilde ¿No? Y muy trabajador Que Somos Al final Nuevos en En la categoría Y Y bueno Al final Es algo Pues que Que gusta escuchar ¿No? Después de De haber hecho un Un gran trabajo Pues Es algo que Que te anima también Pues Duro ahí tienes A Gaiska la arrasaba Lleva un apellido a la espalda Que pesa mucho Nosotros al padre Le conocemos bien Y marcaba el cuarto Ante el Valladolid Para cerrar esa Goleada Que como hablábamos con él Es que se estaba resistiendo La victoria otra vez Oye Gaiska Dos tengo La primera Como ha introducido Ejido el tema Nosotros tenemos a tu padre Comentarista en Carrusel Bueno Que te dice padre Porque vas a llegar A los números Que hiciste el año pasado En Zaragoza En Zaragoza Prácticamente ya Antes del final De la primera vuelta ¿No? Bueno Así es Y al final Pues Sobre todo esto Me hace estar muy Muy contento Conmigo mismo Porque Al final El año pasado Pues No fue Un año No fue un año fácil Tanto colectivamente Como individualmente Sobre todo Y al final El futbolista Lo que quiere es Disfrutar de De este deporte Que tanto Que tanto ama ¿No? Y Y lo Lo estoy haciendo este año Y Y muy a gusto Encima de estar aquí Disfrutando muchísimo Y Y nada Y al final Lo que Lo que me dice Mi padre Es sobre todo eso ¿No? Que disfrute De lo que me está dando El futbol este año Y Y nada Que Que disfrute Disfrute al máximo Oye ¿Estás ahí a gusto En el carril derecho? Porque te están poniendo De carrilero Si no me equivoco No sé si es tu posición Yo Te hacía un poco más arriba Más delantero No sé si estás a gusto Ahí en la banda No Bueno Yo al final Siempre he jugado de extremo Y Tanto en el En el atletico Como en categorías inferiores Y Y bueno Al final Esta pretemporada Que empiezo en Zaragoza Y yo Por la ausencia De De Carlos Vigaray O sea Había un hueco En 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 esa posición Y empiezo de lateral Y me sorprendo a mí mismo ¿No? Hay varias partes de pretemporada Que juego de lateral Y en el momento que la morevita Me llama Con la idea de jugar el carrilero Pues Pues mira Digo Mira Quizás sea una señal O no sé Pero Pero creo que Que lo podría hacer bien ahí Al final Si es verdad que Que tenía Que iba a ser Una experiencia nueva Para mí En jugar en esa posición Iba a tener que recorrer Muchos metros Y trabajar mucho Pero bueno Me estoy encontrando Al final Cómodo Porque La banda derecha Siempre Siempre ha sido muy Muy familiar para mí Y nada Y poco a poco Cogiendo sobre todo Factores Defensivos Que son los que Los que Necesito ahora Y al final Ofensivamente Pues bueno Pues eso ya Lo que Lo que yo conozco ¿No? Oye Y hablando de Ejido Hablando de familiaridades Ya que tú vienes además De clubes Grandes Conoces bien Lezama Porque vienes de la cantera De la Athletic El año pasado En Zaragoza Que es una plaza Bastante particular Como de familiar Gaisca Tú que ya tienes 24 años Y cierta experiencia En esto del fútbol Es la sociedad deportiva Morevieta Porque No sé qué ejemplo poner Yo desde El vecindario Yo creo Y han pasado más de 20 años De aquello No veía un club Digamos tan pequeño En un fútbol Y más el de este tiempo Tan moderno Y tan profesional Como es el a Morevieta En este fútbol ¿No? Así es Es como Como bien te he dicho antes Es un club Muy humilde Muy familiar Aquí estamos O sea Todos Super juntos Desde el primer momento Que llevo aquí a Morevieta Sé a donde vengo Porque al final Es un club que conoces ¿No? Que tienes cerca de casa Y siempre lo has tenido Pero en el momento En el que llegas Y pasas una semana Parece que llevas aquí Todo el año anterior Y eso es una pasada Y al final Venimos aquí cada semana Cada uno Pues con una sonrisa Oreja a oreja Estar todos juntos Somos todos Pues amigos al final Y pues es una pasada El día a día aquí Y tenéis también Un entrenador Que sabe lo que es La cantera del Ezzama Como tú Que sabe lo que es Un club familiar Que sabe lo que es Hacer grupo Lo que es hacer equipo Un Íñigo Vélez De Gaizca Que estaba convencido Ante el partido Que ante el Valladolid Ibais a ganar No sé si sería un pálpito O una señal Pero él lo sabía Bueno Lo lleva diciendo Desde el principio De la semana ¿No? Que teníamos que hacer El mejor partido Que habíamos hecho Hasta ahora Para ganar Estaba convencido De ello Y al final Resultó ser Cierto Y eso Y que no se equivocaba Que lo tenía muy claro Como vemos que no se equivoca ¿Qué os ha dicho para el siguiente? Porque el Alcorcón del domingo No sé si es una final Pero es un partido De los importantes Con mayúsculas Es un partidazo Bueno Está bien al final Correcto Está al final O sea Al final Es bueno Que se defina Un partido como tal Como una final Porque añade Un mínimo de presión Que es necesario También al afrontar Un partido De esa importancia Y como habéis dicho Al final Es un partidazo Que es muy muy importante Para nosotros Para Para bueno Sumar esos tres puntos Y al final También dejar A un equipo Que está Peleando con nosotros Ahí abajo Pues para dejarlo Más atrás ¿No? Y es que estáis Imagínate Si salen los resultados Ganáis en Alcorcón Y salís del descenso ¿Cómo se ve la próxima semana? O sea Comparado con Los últimos dos meses Es completamente distinto Así es Así es Pero bueno Es lo que tiene el fútbol Al final Mira Se junta ahora Que juegas entre semana Y tres partidos buenos Pues Te pueden Pegar Un empujón Importante Arriba Y es lo que Lo que tenemos que buscar Al fin y al cabo Pues Amorevieta Sigue en la lucha Sigue en la pelea Y está a solo una victoria De salir ahora mismo Del descenso El año de su debut En la segunda división Y como dijimos al principio Viene de golear A todo un Valladolid Que llevaba casi dos meses Sin conocer la derrota Pues Gajka Larrazábal Que veamos un gran partido El domingo Y que ya veremos Cómo se da la próxima semana Pero bueno El camino ya lo sabéis Y si seguís haciendo caso A Ñigo Vélez Pues cuando él tenga el pálpito Seguro que ganáis Eso es Ojalá lo sea siempre Gajka un abrazo Muchas gracias A vosotros Chao Y como cada semana Va a empezar la jornada 15 Y nos gusta analizar Lo que ha pasado Durante los últimos siete días Con nuestro técnico de cabecer Que es Aris López Garay Hola Aris Muy buenas Buenas tardes Empezaba yo el programa Diciendo que Goles en el descuento Almería Eibar Huesca Los dos líderes Siguen ahí arriba Pero podían haber perdido Perfectamente Uno E incluso A lo mejor hasta los dos partidos De esta semana Sí La verdad que bueno Las jornadas entresemanales Tienen eso Dan paso a sorpresas Dan paso a rotaciones A jugadores menos habituales A equipos Que no tienen tanto fondo armario Y les cuesta más Estas jornadas entresemanales Pero como me dices Equipos potentes también Han tenido jornada complicada Y el descuento Ha marcado goles importantes Que se han mantenido En la cabeza Y en el Sporting Dos derrotas seguidas Y en casa En el Molinón No sé si alguien recuerda Dos datos tan malos En muy poco tiempo Sí, la verdad que bueno Nos tenía acostumbrados A una racha Resultar bastante inmaculada Y sobre todo Siendo muy sólido En el Molinón Y claro Verlea Como bien dices Fallar O perder Contra Valladolid Y Almería Que dentro De lo posible Podía darse Porque no dejan De ser dos máximos candidatos Tanto más como ellos Pues se hace extraño Y bueno Está inmerso En un momento Complicado Porque ha pasado En prácticamente 15 días De estar comandando La clasificación A ver si fuera De los play-offs Incluso Decía Duro Vamos a hablar Y mucho Del doblete de Gese Yo creo que estamos hablando Poco sin embargo De la Unión Deportiva Las Palmas Que se ha puesto tercera Y que durante un ratito Del miércoles Hasta que marcó Leibar en el descuento Estuvo en segunda posición De la Liga del Marban Sí, yo creo que es un equipo Que está un poco Como de tapado Y realmente tiene un potencial Sobre todo ofensivo Extraordinario A nivel de los mejores De la categoría Gese Está volviendo a ser Un poco ese jugador Que apuntaba en sus inicios Jonathan Vieira Moleiro Pejiño Bueno es que Es difícil Nombrar O dejarnos En un tintero Un futbolista Porque ofensivamente Es un equipo Con muchísimos recursos Y que como Coja dinámica positiva Sobre todo en su casa Es un equipo muy temible Y lo está demostrando Y que tiene un entrenador En el banquillo Que es Pepe Mel Que sabe Lo que es subir El último ascenso Con el Real Betis Pues el año Que empezamos Presegunda En el año 2015 Decía Duro Que ha vuelto Fran Fernández Al banquillo De la Corcón Lo ha hecho Con derrota Ante el Girona Tiene un partido Importantísimo Ante la Moribeta Este domingo Yo no me canso De repetir Que perder ese partido Para la Corcón Es alejarse Y mucho De la permanencia En segunda división Tiene siete puntos Y la Corcón Tiene que empezar a ganar O las jornadas pasan Esto se acaba Sí De un partido Muy importante No sé si crucial Pero si determinante Porque se enfrenta A un rival Que ahora mismo Está junto a él Pues en esa parte Baja de la clasificación Para intentar recortar puntos Respecto a día de hoy El Fuebla Brada Quien es el que marca La permanencia Y ya son ocho puntos Que es Más de dos partidos y medio Y es una distancia considerable Y pasa todo Por empezar a reaccionar ya Porque a medida Que vayan pasando las jornadas Si no va recortando Las dinámicas negativas Que ya de por sí Está siendo Bastante Pronunciada Pues ya se hace No sé si es reversible Pero el día a día Y las semanas pasan Y el equipo no acaba de reaccionar De todas formas Sariz Dos entrenadores ya Ahora vuelve Fran Fernández Lo de Anquela No parecía el problema Lo de Jorge Romero No era la solución Dos entrenadores O sea Tres entrenadores En catorce jornadas Sí La verdad Que es difícil de entender Yo creo que Cuando se arranca un proyecto Inicialmente Tienes que tener claro Con quién lo arrancas Y hacia dónde quieres tirar Lo que pasa Que en el fútbol Hoy en día Los proyectos Tienen un margen de maniobra Muy escaso En muchos casos Ya Corcom Está en ese proceso De tercer entrenador Prácticamente en un tercio De competición Catorce jornadas Los futbolistas Cogiendo conceptos Diferentes a los anteriores De Jorge Romero Y anteriores a Anquela Difícil también Para los futbolistas Que son un poco Los que al final Son los que son capaces O no de sacar esto adelante Los entrenadores Sí que podemos Ser una herramienta Y ayudarles En todo lo que podamos Y sacar el máximo rendimiento Obviamente Pero al final Es una cosa De los futbolistas Y ahora sí que Después de tantos técnicos Bueno La pelota está un poco En el tejado también De ellos Qué curioso lo de Fran Fernández Que el martes por la mañana Se despertaba en Almería Con buena temperatura Con sol Sin imaginar Que ese día Por la noche Iba a acabar dando Una charla A la plantilla De Alcorcón En Santo Domingo En una noche de perros Que hacían Madrid Porque no hacía más que llover Hacía frío Pero claro Le llamó el Alcorcón Y como él dice Es mi segunda casa Es un club En el que ya estuvo Hace dos temporadas Es un equipo Al que quiere ayudar Al que quiere echar una mano Y no se lo pensó Recibió la llamada De Alcorcón Y se fue corriendo A Santo Domingo Lo hubiera hecho cualquiera Que tiene cariño Por un escudo También Sí La verdad que él ya comentó Que en su pasado Estuvo muy contento Y estuvo muy adaptado Y que tanto él Como su familia Se sintieron muy a gusto En Alcorcón Si es cierto Que el fútbol Es muy cambiante Muy venidero Y sobre todo Esa situación No tiene nada que ver Con la actual Yo creo que Ahí empezó el proyecto de cero Lo construyó junto al club Y fue una temporada Yo creo que buena Y este año Pues bueno Va en una situación Totalmente diferente Con un equipo En muchos problemas Pero bueno Sí que es verdad Que el proceso de adaptación Que él tiene al equipo Y el equipo a él Pues va a ser menor Que si hubiera ido Otro técnico diferente Apuesta arriesgada Suya Y Alcorcón Pues bueno Le conocía Y sabe su forma de trabajar No es algo nuevo Ni es una sorpresa Para el club Hacia donde puede llevar El equipo Fran Fernández Y vamos a ver Si luego La capacidad de reacción De la plantilla Le puede permitir Engancharse a esas posibilidades Que ahora mismo Están un poco lejanas Y hablando de técnicos A ver si hoy gana ya uno De los que han debutado Esta semana Aparte de Fran Fernández Porque debutó en Afti En el banquillo del Leganés Con empate ante el Cartagena Sisko Muñoz En el banquillo del Huesca Empató con el Amorevieta En casa Luego empató fuera en Estremis En Ponferrada Contra la Ponferradina Hoy hay un Huesca-Leganés Para abrir la jornada Que O uno de los dos Ya le toca ganar O suman otro empate más Si este partido Lo normal hubiese sido Que se disputase Por la parte alta De la clasificación Y jugándose Pues los puestos De honor Y por todo contrario El Leganés Está también En un pequeño problema Metido Con Afti El otro día Si que tuvieron ciertos Bueno Brotes nuevos De que puede reaccionar Pero no acabo De convencer Y ahora visita Un equipo En el que bueno Con la llegada de Chisco Pues un poco más De lo mismo Se espera también Que el Huesca Acabe de arrancar Pero con sus dos empates Pues sigue sin dar Su mejor versión Bueno Equipos en problemas Con diferentes problemas Que se enfrentan Y bueno Vamos a ver que partido Se puede ver hoy En el Coraz Oye Aris Te voy a hacer la pregunta Que yo creo que te harían Muchos aficionados Tanto de Huesca Como de Leganés Que se enfrentan hoy ¿Es problema de plantilla O es problema de banquillo Lo que ha pasado Tanto en un equipo Como en otro? Bueno Yo creo que En el contexto Del Leganés Yo creo que se ha juntado Todo ¿No? Yo creo que Leganés no arrancó bien Yo creo que La figura de Sier Era muy importante En el club Por todo lo que le había dado Y por todo lo que ha sido Y tal vez Eso le dio más crédito Para aguantar más tiempo Cuando la plantilla No acababa de Bueno De dar el rendimiento Que se presupone que tiene Y se juntaron Demasiados factores Como para Encontrarse En esta situación Un equipo como el Leganés Y en el Huesca Pues yo creo que La apuesta por Ambrief Fui arriesgada No porque no tenga capacidad Ni muchísimo menos Porque venía a hacer muy bien Las cosas en el extranjero Pero la segunda división española Es diferente ¿No? Muchas veces Se ha hablado de una segunda división Cuando a nivel de Europa Es una de las más potentes De las todas Contando primeras divisiones Incluso ¿No? Entonces yo creo Que en ambos casos Bueno El problema está repartido Pero yo confío plenamente En esas dos plantillas Yo creo que son plantillas Para estar en el playoff Ambas seguro Lo que pasa Que la diferencia de puntos Con el playoff Sobre todo con el Leganés Es excesivamente alta Y sobre todo Que tiene que adelantar A prácticamente Todos los equipos ¿No? No voy a ser malo Aris Tú No como técnico ¿Eh? Como jugador ¿Hubieras sido a Melilla La boda? No Yo no Yo no Como jugador Seguro que no 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 Porque bueno Me imagino Me imagino Que si yo tuviese hermanos Tengo hermanas Intentaría Y ella Mis hermanas En este caso Saben que si yo me dedico al fútbol Pues esas fechas normalmente Es que te toca jugar ¿No? Es lo normal Y entonces bueno Yo creo que Fue un problema de fondo Fue un problema de comunicación Se juntaban demasiadas cosas En un momento Que estaba todo muy revuelto Y bueno Fue un boom En todos los sentidos ¿No? Pero yo como futbolista Pues me he perdido Muchos momentos importantes Porque creo que al final Me dedicaba A una cosa Y me debía A ello Pues te pasa como a nosotros Que somos periodistas Deportivos Que el deporte es el fin de semana Y que nosotros también Muchas veces Nos perdemos muchas cosas Porque es el fin de semana Esta santa profesión Pero hay que ser Profesional Y Aris lo ha contestado Perfectamente Si eres profesional Y tienes un contrato Incluso te paga Pues es lo que hay Y en cuanto al caso De ser garitano No doy muchas veces A mi opinión Pero por supuesto Que la tengo Y en el caso de garitano Con todo el cariño Que le tengo Al técnico del Leganés Y desde todo el tiempo Que hace que le conozco Después de perder La eliminatoria De playoff Con el Rayo Vallecano En el intento De ascenso del Leganés Otra vez a primera Creo que era el momento De que garitano Hubiera vuelto a salir del club Vino para intentar Cumplir un objetivo No se consiguió Y con todo el cariño Del mundo Yo creo que Tenían que haber prescindido De él O haberse él marchado Y haber empezado Un proyecto nuevo Porque es una persona Que merecía salir otra vez Por la puerta grande Y que a lo mejor Ahora tiene un borrón ahí Que no lo merece ni él Ni el club deportivo Leganés Pero bueno Al final Pues las cosas se han dado así Y así es como están Las cosas con el Leganés Y deseándole toda la suerte Del mundo a Nafti En esa lucha Por la permanencia De un equipo Que pensaban Que iba a estar Peleando mucho más Mucho más arriba Bueno Es uno de los partidos De la jornada Y el primero De esta jornada 15 Y que se juega Este viernes a las 9 ¿Qué otros partidos Ariche hay en el fin de semana Que tú no te quieres perder? Bueno Es muy interesante Por supuesto El Alcor con Amor de Vieta Por todo lo que hay en juego Luego yo creo que es un partido También muy muy interesante Para ver si la reacción De Zaragoza en Burgos Tiene continuidad Central Sporting Que no está en ese momento bueno Y luego también Un poco El Oviedo-Las Palmas Dos equipos Con aspiraciones De mirar arriba Las Palmas ya totalmente Instaladas en esa parte de arriba Y el Oviedo Intentando pues bueno Asomarse en esa pelea Por el playoff ¿Cuál te toca ese fin de? Precisamente El Real Oviedo-Las Palmas Uno de los partidazos De esta jornada Pues habrá que estar atentos A ese partido en el Tartiere Con un Borja Bastón Que está en racha Y con una unión deportiva Las Palmas Que parece que este año sí Lo veremos ya si es sí O es no Pero bueno Se presenta como un Como un buen partido Aris muchas gracias Y hasta la próxima semana Un placer Hasta la próxima Pues se acaba la jornada 14 Y vamos ya de carrerilla Con la 15 Que comienza este mismo viernes A las 9 de la noche Con el partido de la Alcoraz Que enfrenta a la Sociedad Deportiva Huesca Y al Club Deportivo Leganés Pero el líder intratable De esta segunda división Sigue siendo el Almería Que juega el domingo a las 6 y cuarto En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Y recibe al Burgos Rafa Góngor, Almería Muy buenas Oscar Ejido, buenas tardes, hombre Digo que está intratable el Almería Porque son ya cuatro triunfos seguidos Pueden ser Correcto Lleva ya cuatro victorias consecutivas Mirando los números de este Almería de Rubi Pues la verdad es que entra casi Entran a escalofrío Por el cuerpo, Oscar Porque lleva ya ocho jornadas consecutivas Siendo primero o segundo Segundo o primero Y además si miramos tranquilamente Los números Cuatro jornadas Ganando los partidos Y cuatro jornadas consecutivas Siendo el líder O sea, el mejor equipo De la categoría del fútbol nacional Pero si miramos hacia atrás Estuvo también dos posiciones Dos jornadas siendo primero O sea, de las últimas ocho jornadas Oscar Familia de Play segunda De las últimas ocho jornadas Seis fue el Almería líder O sea, que se ha instalado La toma del gustillo A la primera posición Y el Almería la verdad Es que está en un momento Está en el mejor momento De la temporada Desde que llegó Rubi Al vestuario del Almería Y además tiene esa piquilla De suerte, ¿no? Ese puntillo que le hace falta A los equipos para estar arriba Está la flecha hacia arriba Y cuando la flecha Oscar, tú sabes bien Cuando la flecha está hacia arriba Las cosas que Las cosas le salen al equipo Y está Está como digo Sí, está en un momento Está en un momento espectacular Y es una garantía de éxito A día de hoy El Almería de Rubi Pero queda mucho camino por delante Y el partido del domingo No va a ser un paseo No va a ser una excursión Al Mediterráneo Y habrá que estar Con los cinco sentidos Oscar Ante un Burgos que sí Que está en un momento complicado Que lleva dos derrotas consecutivas El equipo de Julián Calero Pero el Almería tiene que estar Primero con los pies en la tierra Rubi dice que Solo entran dos palabras Al vestuario del Almería Una es trabajo Y la otra es humildad Y yo creo que ese es el camino Para seguir siendo Un equipo potente Y un equipo muy fuerte En una categoría tan complicada Como la segunda división Porque Rubi A pesar de todo Y de lo bien que está En la Almería Y del miedo que tenías tú La semana pasada Que algún oyente le dijo Dile a Rafa Que se venga un poquito arriba Porque no es para tener miedo Pero es que Rubi Sigue pidiendo humildad Sigue pidiendo calma Y la palabra ascenso Cada vez que mira en su agenda En su libreta Esa no la tiene apuntada ¿No? O sea Al menos hasta Hasta mayo No la tiene ahí Sí Y lleva mucha razón Rubi Rubi sabe de qué va esto Y además Por lo que estamos viendo En los últimos días Desde que el equipo Se ha instalado En esa privilegiada posición De lideratos Los futbolistas A diferencia de otras temporadas Estos futbolistas Y esto lo hace Rubi Estos futbolistas Tienen los cinco sentidos En el Almería Tienen los pies en la tierra Se ve que son gente sana Tienen mucho hambre Estos futbolistas Sí Otro día yo me quedé muerto En Gijones Claro Es que tienen hambre Y hasta el último segundo De cada partido Dan la vida Y van ganando los partidos Y quieren más goles O sea que tienen hambre Que tienen ilusión Y además Ese grupo que ha formado Rubi En el que los suplentes Y este detalle Todos los entrenadores Lo saben Sobre todo en segunda división Un detalle Por el que mata Cualquier técnico Por decirlo de alguna manera Los suplentes Están implicados al máximo Y los suplentes Están deseando Entrar al campo Para ayudar a los titulares O sea que se ha creado Ese grupo fuerte En el que los titulares Saben que no tienen El puesto seguro Y en el que los suplentes Pues saben que Más tarde o más temprano Van a entrar Y además Físicamente están bien O sea que No hay mucha diferencia Hay mucho equilibrio En la plantilla de la Almería Y los suplentes Están cumpliendo Las mismas maravillas Cuando salen Sin ir más lejos Cuando entra Diego Sousa Pues da la sensación De que es un futbolista Que va a aportar Muchas cosas a la Almería Y de hecho El brasileño portugués Está aportando cosas interesantes Y muy positivas A la plantilla almeriense De hecho eso que le pone El pase al lazo Para que marque el gol En Gijón Decías tú Está teniendo también Una pizquilla de suerte Sí Porque ante el Leganés Y en el Molinón Seguramente El Almería No fuera superior O no fuera tan superior Al rival Como para llevarse el partido Pero se los llevó Sí Hay partidos Óscar Familia de Pris Segunda Que este año En otras temporadas El Almería Lo empata Lo pierde Y este año Pues está teniendo Esa pizquilla de suerte Ese puntillo De que está Claro Es que también La clave está En el que está Está apretando Hasta el último segundo De cada partido Los equipos le llegan No le hacen muchos goles Y el Almería Sigue Apretando Como digo Hasta el último minuto De cada partido Claro Y quien busca la suerte Normalmente O casi siempre La encuentra Y el Almería Pues está encontrando Está encontrando el gol Como lo encontró En el Molinón Frente al Sporting Donde hasta el final Con esa entrada De Diego Sousa La verdad es que dio la vida De Diego Sousa En esa jugada Y Lazo estaba en el momento Y en el sitio oportuno Para clavarla O sea que también Hay que buscar la suerte Y el Almería Pues yo creo que es el trabajo Que viene realizando La plantilla al completo Es que analizamos La plantilla Óscar Y repito Y soy pesado Con este detalle Es que están todos enchufados Y cuando Rubi Tiene una plantilla Enchufada al 100% Y además Hay mucha calidad Hay mucho talento Y al final Eso Normalmente Te lleva Te lleva al éxito A día de hoy Y como digo Queda mucho camino Por recorrer Pero este año Por aquí somos optimistas Pero siempre con los pies En la tierra Porque llegará Esa racha O llegará ese bache En el que el Almería No sume muchos puntos Y lo dice Rubi Le debo a sumar la victoria Ante el Sporting O ante el Burgo Lo importante Llenar la bolsa De puntos Porque el momento Menos bueno Para el Almería Seguro que va a llegar Esta temporada Sí, pero bueno Está haciendo granero Tiene 31 puntos Es líder Está a 4 Por encima de Leibar Que es el otro equipo En ascenso directo Y le saca ya 5 puntos Al tercero Que es la Unión Deportiva Es decir El Almería Aún perdiendo Un partido Una jornada No solo aguanta La primera plaza Sino que no se cae Del ascenso directo Ese es un colchón Que da mucha tranquilidad Para seguir trabajando Pues Almería-Burgos Domingo 6 y cuarto Rafa-Hongora Nos lo cuentas En el carrusel deportivo De la cadena SER Un abrazo grande a Óscar Y un abrazo Para toda la familia De Plis Segunda Y ahora hablamos Del segundo Que es el Eibar Que juega el sábado A las 9 de la noche En Fuella-Brada Pero antes vamos a hablar Del partido Que abre la jornada Porque si en Almería Muy contentos Hay dos equipos Que ahora en la jornada 15 Hoy viernes a las 9 de la noche Que son el Huesca Y el Leganés Y que están buscando Ahora mismo La primera victoria De sus técnicos Dos que acaban de llegar A los banquillos Dos partidos Lleva Chico Muñoz En el Huesca Un partido Lleva tan solo Medinafti En el Leganés Luis Abadías Huesca Muy buenas ¿Qué tal Óscar? Pues buscando Esa primera victoria Porque hasta ahora Chico Muñoz Empate a uno En el Huesca-Morevieta Empate a uno También en Ponferrada Y gracias Que el gol fue de Soane En el minuto En 94 Uno de los dos No lo va a conseguir Me da que hoy Uno de los dos No se va a poder Llevar esa victoria Bueno pues es un partido Que yo creo que Nadie pensábamos Que Huesca y Leganés Pudieran estar En esta situación Mucho peor La del Leganés Porque lógicamente Está en descenso Pero no a mucha distancia De un Huesca Pues que sigue transmitiendo Muchas dudas Se hizo una plantilla Muy corta Ya lo hemos comentado Alguna semana Exenta de calidad Lo que decía Rafa El Almeida Tiene una calidad tremenda Al Huesca le falta Por todos los lados Y esto hace Pues que ahora mismo El equipo esté En esa indefinición De si mirar hacia arriba O de si asustarse Por abajo Después de como ha acabado Esta jornada Que finalizaba ayer Entonces Yo creo que el Huesca Sabe lo que se juega Y más en su estadio Donde fíjate Era un equipo muy fiable A lo largo de los últimos años Excepto las dos temporadas Lógicamente de primera Que siempre ha estado abajo Era un equipo Que jamás Casi nunca perdía en casa Es decir Costaba muchísimo A los rivales ganar Y ahora mismo Ya ha habido dos Que lo han hecho Oviedo y Tenedife Pero es que ha habido tres Como fue Labrada El Málaga Y el Amor Evieta Que le han empatado Es decir Lleva cinco jornadas Sin ganar en el Alcoraz Desde el segundo partido De liga Con el Cartagena Y luego pues en el caso De Leal Desde que empezó Con aquel comienzo fulgurante Pensábamos que el Huesca Va a ser líder media temporada Exactamente Pues fíjate Desde que llegaron los fichajes ¿Para qué te voy a contar? Es decir Mientras estuvieron los que hicieron La pretemporada La cosa funcionó de maravilla Cuando se metió a los fichajes Se fue todo abajo Y luego pues el Leganés Que te voy a contar a ti Que lo conoces muy bien ¿No? Una situación también muy extraña Son dos equipos Que yo creo Que en teoría Deben ir hacia arriba Veremos a ver Hasta dónde les da Pero que a lo mejor Tienen que cambiar Sus objetivos iniciales Y pensar ya Dentro a la primera Solamente en la salvación Y a partir de ahí Por donde se pueda llegar Tengo la sensación Oscar Con respecto al partido de hoy Que ni la afición del Leganés Está demasiado convencida Con el cambio en el banquillo Porque a lo mejor No cree En la plantilla Y a Badías Me pasa algo parecido Con el Huesca Que la gente Ni creía con Ambriz Ni va a creer O que no cree de momento Con las sensaciones Que ha demostrado el equipo Con los dos partidos Que lleva Chisco Sí, mira Más que creer Yo lo que también Estamos observando Y esto no es una crítica A la afición Que es libre de todo Que en Huesca Tal vez Todos Todos Hemos perdido la humildad Es decir De ser un club Pues que caiga simpático Humilde Que consigue meterse En primera división Una ciudad muy pequeña Que vuelves a bajar Que vuelves a subir Pues porque al final Yo creo que la pandemia También le ayudó Porque no llevaba Visos de que Ese equipo Pudiera haber subido Pero bueno Le ayudó la pandemia Que no hubiera público Al final le benefició Al Huesca Y ahora Que se ha vuelto a subir Se ha vuelto a bajar Todo el mundo Al Huesca le exige todo Es decir La gente aquí piensa Que el Huesca Debería ir primero Y con 20 puntos De ventaja sobre el segundo Y esa no es la realidad Del fútbol A día de hoy Por eso digo Que me pongo a nosotros Primero a los medios De comunicación Tal vez el Huesca Debe recuperar Esa humildad Que ha perdido Y a partir de ahí Empezar a ser Un equipo más De segunda Y siempre que pueda Con aspiraciones De estar lo más arriba posible Claro Luego está el tema Del dinero Que sea lo que se agarra A todo el mundo Es que el Huesca Tiene mucho Mucho límite salarial Mucho presupuesto Y eso Debería plasmarse En un campo Eso no pasa Ya en ningún deporte Bueno En algunos sí que hay Más diferencias Pero no en el fútbol Y luego otra cosa El Huesca Yo creo que está rezando Llegar a enero Porque el otro día duro Lo comentaba contigo La posibilidad económica Que tiene el Huesca Yo creo que la van a tener Muy pocos equipos Pero claro Aceptar en ese mercado de enero Y ver en qué situación queda Es la duda que todos tenemos Pues sí El mercado de enero final Es el más difícil Y sobre todo Porque hay gente Que algunos equipos Ya no quieren ir Pero lo que cuentas Luis me recuerda muchísimo A lo que le exigen al leganés En Butarque Desde que bajó a segunda La temporada pasada Sin acordarse De que históricamente El Lega no es un club de primera Sino que es un club Como mucho De segunda división Que es donde más temporadas Ha estado en el fútbol profesional Pero cuando una Toca lo más alto Bueno pues siempre Siempre quieres volver Y es lógico Y es normal Bueno pues veremos Qué pasa con el Huesca Que le está costando Trae muchísimo ganar Que por eso ha cambiado De técnico la semana pasada Y que busca A Cisco Muñoz Su primera victoria Ante el club deportivo leganés Luis muchas gracias Un saludo Hasta luego Un leganés duro Que también busca Esa primera victoria Con Medi y Nafti En el banquillo Porque el leganés Solamente ha ganado Dos partidos En esta temporada Y para comenzar Los cambios O para comenzar A conseguir esa victoria Lo primero que hizo Nafti Fue cambiar la portería No jugó Iván Villar Ante el Cartagena Y volvió a ser riesgo Algo muy parecido A lo que hizo Garitano La temporada pasada Cuando llegó Y se entró en el banquillo A Cuellar Y puso un hombre Con experiencia de su confianza Sí, vimos varios cambios En ese primer partido de Nafti Ante el Cartagena En el club deportivo leganés Que empezó encima De aquella manera Con el gol de penalti Del Cartagena De Alfredo Ortuño Pero bueno, en fin Vimos algún cambio Yo creo que llamó bastante La atención A la afición del deportivo leganés Porque vimos también Aparecer en el once A un nombre Que llama mucho la atención En esta segunda división Como es Juan Muñoz Pero bueno, en fin Yo creo que Nafti Llega con nuevas ideas Con otras cosas en la cabeza Con muchas ganas de triunfar Como llegó el año pasado En el club deportivo Lugo Además, tanto Chisco Muñoz En el caso del Huesca Como Nafti En el club deportivo leganés Son dos jugadores Exjugadores Que por ejemplo a mí Me pillaron Pues eso En plena etapa De conocer el fútbol Y de ver a unos y a otros Y en fin A mí me llaman mucho la atención Los dos cambios Incluso diría Que de alguna forma Me ilusionan Aunque repito Lo que decía Luis Quizá lo que menos ilusione Son las plantillas Tanto de los madrileños Como del conjunto ascense Pero bueno Veremos cómo le va El club deportivo leganés Porque es importante Y sobre todo Oscar Porque llama la atención Que después de los partidos De entresemana La sociedad deportiva Morevita También ha adelantado Al Lega Así que veremos Cómo le va a Nafti Al frente del equipo Del sur de la Comunidad de Madrid El Lega es ahora Que es penúltimo Solo por delante De el Alcorcón Y veremos esta noche En el Alcoraz El delantero del Lega Vuelve a ser Juan Muñoz Como no fue el martes Ante el Cartagena O es Borja Garcés Porque Nafti le ha indultado Él dice que es un problema El que hubo Con Asir Garitano A él le ha dicho La directiva de Cruz Que puede contar con todos Él ya sacó a Borja Unos minutos Ante el Cartagena Cierto es que Borja Salió con pitos Con mucha presión Con muchos nervios Y que no hizo prácticamente nada En ese partido Pero hoy puedo tener la oportunidad Y ser titular Ante el Huesca Porque es el único Nueve vivo que tiene Nafti Sabin Merino Y John Bautista Siguen lesionados Así que tiene papeletas De reconciliarse Con la afición Y eso se hace duro Marcando un gol Desde luego De todas formas Hay que ver también La plana de delanteros Que tiene el club deportivo Leganés O sea No es para no estar Ni mucho menos esperanzado Entre los nombrabas tú Los dos lesionados Sabin Merino Bautista Con Juan Muñoz Y con Borja Garcés Que veremos lo que pasa con él También te digo Y lo hablábamos la semana pasada Que es una situación Muy particular El delantero de Melilla O que el otro día Vivió una situación Muy particular Que da para opiniones De cualquier tipo Entiendo las protestas De la grada Del club deportivo Leganés Pero también entiendo a Nafti Que el otro día El lunes en Ser Deportivos Nos lo comentaba Oye que yo vengo aquí Que este chico No me ha hecho nada Que cuento con él Que tengo que contar con él Porque me lo han dicho en el club Y yo voy a contar con Borja Garcés Así que Lo que tiene que hacer Borja ahora Es resarcirse Porque es un tío Que tiene gol Que tiene mucha calidad Y ojo Tiene en su mano O en sus botas La solución A esta situación Tan incómoda Que se ha vivido últimamente Con el tema de la boda Y de Melilla y demás Además vuelve Sergio González Al centro de la defensa Ya cumplió partido de sanción En martes ante el Cartagena Fue expulsado en Almería Justo hace una semana El pasado viernes Y sabemos que vuelve Sergio González Porque no te lo vas a querer duro Pero 992 días después Casi mil días después Desde un 4 de enero del 2019 Que se daba una lista de convocados Del Leganés ante el Español No había vuelto A ver lista de convocados Por parte del Leganés Y Nafti Ha dado la convocatoria El día jueves Para viajar A Huerta Eso ya son costumbres Algo increíble Increíble porque Ni siquiera la afición se lo cree Algo ha cambiado A lo mejor empiezan a dar Partes médicos también En los clubes No solo el Deportivo Leganés Eso creo que todavía no Pero No sé qué miedo hay A esconder las cartas O sea A esconder las partes médicos Que incluso le preguntes A los entrenadores En la rueda de prensa Y te regaten Algunas veces Son sinceros y otras no No te dan las bajas No te dicen Para qué es lo que tienen Para que no sepas Cuánto tiempo van a estar fuera Se supone que es para no Dar pistas al rival Pero si yo lo digo siempre Si los jugadores Hablan entre ellos Si todos se conocen Si se enfrenta El Leganés a Huesca Seguramente Varios jugadores Se hayan whatsappeado Durante la semana Porque se conocen Porque han jugado juntos Porque se han enfrentado Y saben de sobra Quién está y quién no está No sé No entiendo tanto ocultismo Tanto secretismo Pero bueno Cada uno pone sus reglas Y hace lo que quiere Y son empresas privadas Y cada uno que haga Lo que le dé la gana Pero bueno Es Huesca Leganés Viernes a las 9 Que abre la jornada Y he dicho antes Que íbamos a hablar también Del partido del segundo clasificado Que es el Eibar Y hablamos del segundo clasificado Que es el Eibar Y que juega mañana sábado A las 9 Visitando al Fuego de la Verdad Porque también tiene Varias noticias Es que Borja Rodríguez Eibar muy buenas Muy buenas ¿Qué hay? Lo primero es a victoria En extremis Lo mismo que hizo la Almería Ganando en el Molinón Lo hizo el segundo clasificado Con gol de Cheita Para llevarse la victoria A los 3 puntos Ante el Real Oviedo Una victoria muy muy sufrida No perdieron de milagro Borja Te lo digo No perdieron de milagro Y al final se llevaron los 3 puntos Por eso te iba a decir Que muy sufrida Incluso me atrevería a decir Que injusta Por visto lo visto Porque tuvo dos palos Bueno un palo Y un larguerazo El Oviedo En los últimos minutos Del partido Y en el descuento Llegó el gol de Cheita De hecho Garitaro decía Que estaba mucho más satisfecho Por este palo Que por otros Porque bueno Porque había tocado sufrir Y así todo Pues se había ganado Y decía Que le gustaba más Ver esa actitud Que bueno Que otras veces Cuando se juega mejor Y debut de Fernando Duriente Que no fue decisivo Pero que vivió En el terreno de juego Esa victoria de Eibar Sí, sí Casi le cae al balón de Cheita Pero se fue un poco Para el lado de Cheita Y lo remachó de Cheita Si no Lo podría haber remachado La verdad que no tocó No tocó prácticamente Creo que pidió un balón En todo el tiempo Que estuvo en el terreno de juego Pero bueno Ir cogiendo sensaciones Y entrar en la dinámica del equipo Que es lo que le pide Garitano Sí, porque además es Garitano Que tiene las varias bajas Venancio No va a estar este fin de semana Bueno Se suman esas bajas De Fran Sol No, no, no Y de hecho es más Con lo de Benancio En la rueda de prensa Postpartido Garitano dijo Que no tiene buena pinta Así que Todavía no Estaba escuchando antes Con el tema de los partes médicos Y demás Y bueno De momento no han dado Parte médico Pero si ya dijo Garitano Que no tenía buena pinta Me da a mí Que bueno Pues eso Que habrá que esperar también Para que vuelva Benancio O sea que no trabaja más Fíjate Arbilla y Benancio Que fueron los que empezaron Como titulares En el eje de la defensa Y ninguno de los dos Si dice Que Garitano Que no tiene buena pinta Es que por una semana No es Pues no te diría que no A ver Sí Porque también juega Bastante al engaño En ese sentido O sea que no hay partes médicos En el Eibar tampoco ¿No? Nada De vez en cuando Pero muy de vez en cuando Y siempre pone con el consentimiento Del jugador Bueno De hecho últimamente No hay ni convocatorias Cosa que tampoco entiendo Pero en fin Lo que comentabais un poco antes Yo la verdad que no lo entiendo Pero bueno Y es cosa de Garitano No quiere dar la convocatoria En fin Hoy en día además Con cinco cambios y demás Tampoco vas a dar muchas pistas Por quien vaya convocado Y luego se quejan también Si hablas con algún jugador Si hablas con alguien del club O si preguntas Y dicen Claro que vais por detrás Preguntando Si no lo hacéis ¿Qué queréis que hagamos? Tenemos que trabajar Y tenemos que informar Chicos Por supuesto Si no Esos enfados Ya estamos muy acostumbrados A que no te puedes buscar La vida por ahí Porque bueno Se enfada Tienes que ir todo Por los cauces oficiales Que esto es más complicado Que el Congreso A seguir trabajando Informando Que es nuestro deber Y nuestra labor Fue la verdad De Ibar El sábado a las 9 de la noche Borja muchas gracias Un abrazo Ante todo duro Sinceridad Sinceridad por parte de los clubes Y sinceridad por parte nuestra Que tampoco pasa nada Si aunque tenga que pasar Por el Congreso Hablando de cosas Que tienen que pasar Por el Congreso Se me viene a la cabeza La salvación De la agrupación deportiva Alcorcón Que está por delante Por detrás Mejor dicho El club deportivo Leganesa Que mencionábamos antes Como penúltimo Ayer 3-1 En Girona Macho Lo de Stuani Le vi el otro día En Fuenlabrada Salió en el minuto Vamos a ponerle 60 Tuvo 4 ocasiones Calzó la última Se llevó el Girona Con dos menos En el Fernando Torres Tres puntos Pero es que ayer Oscar Sale Stuani En el descanso En el minuto 46 Bueno en el 65 Ya había hecho tres goles Un hat-trip para el uruguayo Pensábamos que no estaba Que estaba de parranda Y aquí está Stuani Sacando adelante La situación del Girona Y de Michel Tres goles En 11 minutos Y los tres de cabeza Le he preguntado ya A Rich por Stuani Le voy a preguntar ahora A Bip de segunda también Pero antes Dos datos Que el Valladolid Solamente ha sumado Un punto de nueve Contra equipos recién ascendidos Empató con el Ibiza Perdió en Burgos Por goleada Y perdió por goleada También en Lezama Ante la Morevita Por 4-1 Es que no se le dan bien Los que acaban de subir Escuchando a Roji Y a Tornadis Con el ser deportivo La gente está un poco caliente Con este tema Porque además De alguna forma No seré yo Quien diga los nombres Pero hay jugadores Muy señalados Hay dos victorias Que hay dos derrotas Que duelen mucho Esa de esta semana Ante la Morevita 4-1 Sabiendo además O teniendo en la cabeza El equipo Vallisoletano Cómo juega esta Morevita Que te haga un 4 Ha dolido mucho Por la actitud De algunos jugadores El otro día en Lezama Y también esa derrota 3-0 en el plantillo De Burgos Dicho lo cual Hay que decir Que de alguna forma Se entiende lo de Burgos Porque fueron Si no me equivoco Tres goles antes del descanso Pero ha dolido mucho Lo de Morevita El otro día Y mira Ejido Que el Valladolid Estaba sacando Victorias importantes Últimamente Llevaba 7-2 Sin perder Llevaba Claro El Valladolid Que está dejando Buenas sensaciones Pero esta desconexión En el once Porque ha habido Muchos cambios Esta semana también En el cuadro de Pacheta Digamos que ha dejado Un poco así A la afición Y quieren ver De lo que es capaz De sacar adelante Este Valladolid Este fin de semana Claro Pues cabreo en Valladolid Y enfado en Lugo Porque perdieron 3-2 Con el Mirandés Y se quejan De que hay dos penaltis Que el VAR Ni siquiera revisó Y es que yo pienso Que el VAR En algunos campos Solamente está de adorno Está ahí Es una ayuda Que algunos no utilizan O que desde la rosa Por miedo No avisan al árbitro Cuando hay algo que revisar No sé si tanto Pero bueno Que esto es otra batalla Que está perdida Así que tampoco Me voy a entretener Mucho más con el tema Estamos en esta mañana De viernes Entre las convocatorias Los lesionados El VAR tal Son discusiones Que puede tener Prácticamente cualquier aficionado Sí Como dice uno Que conocemos tú y yo Lo esperado No hay parte de médico No hay convocatorias Y el VAR no se usa Lo de siempre Una semana más Vamos a hacer otra cosa Algo más divertido Vamos a irnos a Zaragoza Para hablar con Vivo y Segunda Y para analizar La semana de partidos Que hemos tenido La intersemanal La jornada 14 La dejo sonar porque me gusta Por eso dejamos sonar la música Para coger aire Para hacer un parón Por si queréis ir al servicio Pero me estás escuchando Oye Oscar Música que mola Y música buena Antes de ir a Zaragoza Hay que avisar Vamos a ver si David Foz Está contento Vamos a ver si Vivo y Segunda Está convencido Con esa victoria Ayer del Zaragoza En el plantío O si prefería Alcanzar ese récord mundial De 10 empates consecutivos En una temporada Pero sobre todo Lo que quiero decir A la afición del Zaragoza Oscar Es que hay que tener paciencia Con Jim Porque es un tío Que controla muy bien Este tipo de situaciones Y también hay que decir Que no miren ahora Al sexto puesto Porque ya Yo tengo muchos amigos Que son del Zaragoza Y ya me han escrito Venga ahora hay que mirar Al playoff Oye tranquilidad Que el Zaragoza Tiene que saber Donde está Y tiene que poner los pies En la tierra La gente es que se crece Muy rápido Pero de nuevo Y más en esa segunda Le vamos a preguntar ArrobaBiosegunda Por supuesto Por el Zaragoza Pero me gustó Lo de la semana pasada Lo de los nombres propios Y los nombres propios De esta semana Han sido Gesé Y su dobleta El desatado Borja Bastón En el Real Oviedo No solo por goles Sino además por las asistencias Que da el delantero obetense El hat-trip por supuesto Que destacaba duro De Stuani Para que el Girona Ganara al Alcorcón Y esos nueve empates seguidos Con los que el Real Zaragoza Se ha quedado Y no ha podido superar El récord Pues tú dirás Nombres y equipo ArrobaBiosegunda Muy buenas Muy buenas Oscar ¿Qué tal amigos de Play Segunda? Me has dejado varios nombres Encima de la mesa Y yo voy a empezar Por el de Gesé Rodríguez El futbolista De la Unión Deportiva Las Palmas Que está de dulce Que está recuperando Su mejor nivel Y que está siendo Una de las revelaciones Del campeonato En la Liga Smart Bank Hacía muchísimo tiempo Que no le veíamos Dando el rendimiento Que está dando a día de hoy Los números no mienten Son seis goles Son cinco asistencias El futbolista De la Liga Smart Bank Junto con Umar Sadik Quizá de la Almería Que mayor impacto ofensivo Tiene para su equipo Y además se ve Un Gesé implicado Un Gesé ilusionado Un Gesé feliz Y contento en la isla Buscando dejar A la Unión Deportiva Las Palmas En primera división De hecho El conjunto de Pepe Mel Ya está llamando a las puertas Del ascenso directo Y los números Como digo Le dan la razón Al proyecto Pío Pío Tan solo ha perdido Dos encuentros Junto con el Zaragoza Es el equipo que menos pierde Y además tiene un equilibrio Y además tiene un equilibrio Bastante interesante Entre los goles recibidos Y los goles encajados Tiene muy buena pinta El proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas Encaminado y guiado Por Gesé Rodríguez Y el que también guía Su equipo Es Cristian Stoani Con respecto a Girona ¿No? Un Cristian Stoani Para el cual los años No pasan Son 35 ya Los años que tiene Cristian Y sigue dando el callo Sigue goleando Y sigue siendo una de las figuras Referencia dentro de la Liga Smart Bank Hace bueno el dicho De viejos roqueros Nunca mueren El otro día entera el Corcón 11 minutitos Le bastan para marcar Tres goles Los tres de cabeza Para estropear El debut de Fran Fernández En las filas Del conjunto alfarero Pero es que no es algo puntual Es que venía ya de marcar Hace dos jornadas Contra el Real Zaragoza También un gol de cabeza Que sirvió para que El conjunto de Michel Rescatara Un punto en Montilivi ¿No? Precisamente esos goles De Cristian Stoani Que ha perdido el rol De titular indiscutible Pero está siendo clave En las segundas partes Ha permitido al Girona Auparse Hasta la zona media De la clasificación Y pasar de estar Dentro del descenso A estar a cuatro puntitos Del playoff Suman 10 De los últimos 12 puntos posibles Y evidentemente Como ya digo No se entiende Sin la figura De Cristian Stoani O tampoco se entiende Que el Real Oviedo Siga de momento Fuera del descenso Sin la figura De Borja Bastón Es Borja quizá Uno de los futbolistas Que les está manteniendo a flote Porque la temporada del Oviedo No es ni mucho menos Para tirar cohetes Se están quedando Un poco a mitad de camino En todo Incluso en los propios partidos ¿No? Esos siete goles De Borja Bastón Eso sí De momento Permiten al conjunto De Ziganda Estar asentado En la zona media De la tabla Pero claro Hacia algún lado Terminarán yendo ¿No? O irán hacia arriba O irán hacia abajo Desde luego Con Borja de Dulce Seguramente estará más cerca Lo de ir hacia arriba Que lo de ir hacia abajo Cinco goles En los últimos cinco partidos Recuperando el nivel Que le vimos en clubes Como el Real Zaragoza Y el Eibar Y desde luego Es una gran noticia Para el conjunto caraballón Y hablaba ahora del Real Zaragoza Y me has preguntado también Oscar Porque se queda un partido Del récord histórico internacional De empates consecutivos Y gracias Porque aquí en Zaragoza Estábamos un poquito hartos ya De poner un AX Siempre en la quiniela Segunda victoria De la temporada Para el Real Zaragoza En el planteo En Burgos Donde solo Eibar Había sido capaz de ganar Además victoria al Real Zaragoza En un partido gris En un partido que ni siquiera Ha merecido vencer Pero bueno Tantos han sido los partidos Que ha merecido ganar el Zaragoza Y ha terminado perdiendo Empatando Que bienvenidos sean los tres puntos ¿No? Tres puntos con los cuales El conjunto de Eibar Sale del descenso El propio Eibar Respira aliviado Porque por aquí ya empezaba A sonar aquello de Ultimatum contra el Sporting Desde luego una gran noticia Para ver de nuevo El vaso medio lleno El Real Zaragoza suma 11 partidos sin perder Tiene la racha de imbatibilidad Más grande de toda la competición Tan solo ha perdido dos partidos Insisto El equipo que menos pierde Junto a la Unión Deportiva Las Palmas En esta segunda división Y además es el Equipo menos goleado Junto con la Unión Deportiva Almería Así que Luego Y nunca mejor dicho Una victoria Lo cambia todo Aquí en la capital maña Veremos a ver Hasta donde llega La nave de Jim Desde luego Es un alivio En lo anímico Es una losa Que se quita de encima El Real Zaragoza Pero esto es muy largo Queda todavía mucho Y aquí estaremos Para analizarlo Un abrazo Oscar Un abrazo Arroba Vive Segunda Con el que volveremos La próxima semana No hubo récord Pero bueno Como él dice La gente estaba ya cansada De empatar De esa racha De empates consecutivos De Bueno Si ponías una X En la Quinela En la Zaragoza Últimamente acertaba siempre Aunque no sé De qué se quejan duro De rachas Porque yo puedo decir una cosa 14 jornadas de Vivenger Y mi racha es penosa Porque no he ganado Todavía ninguna jornada Hombre Pero no es lo raro Eso es lo normal La afición está acostumbrada Pero bueno Claro La historia sería Que ganaras Uno tiene su ilusión Una jornada Anualmente Entonces bueno Estaríamos todos ahí A la expectativa Pero en mi caso Es el parecido O sea Estoy ahí en los 30 y pico puntos Siempre Así que no es nada raro ¿Y te mantienes? ¿Te mantienes en los 30 y pico? Sí hombre Esta jornada en tres semanas sí Yo mejoraba esa cifra No por mucho 34 He hecho yo esta semana Bueno La verdad es que tengo que decir Para mi sorpresa incluso Que he atinado con todos los jugadores Que he puesto en el terreno de juego Lo digo por el tema de los cambios y tal A mí dos cambios Y la cantidad de partidos A mí me han hecho el cambio Mira No ha jugado Lloral Valentín Y me han puesto A suplente que tenía Que en Morillas 6 puntos No está mal Y tampoco Me ha jugado Pejiño Con las palmas Pero bueno Me ha jugado John Carricaburo Que me ha hecho un 2 La verdad es que tengo Unos cuantos 6 Y el resto 2 No tengo ningún azul Y para ganar hay que tener azules Desde luego Yo ningún azul Y luego tengo a Mar Mateu Que me la lió el otro día Que fue expulsado Además una expulsión muy clara Que me ha hecho menos 4 Y claro Eso te lastra Porque yo que me estoy moviendo En torno a los 38 puntos He firmado 34 esta jornada Pues eso Me estoy moviendo En torno a los 40 Pues 38 me cuadraba Pues me he ido a los 34 ¿Qué vamos a hacer? Yo 42 puntitos Pero muy muy lejos De los 107 Que ha hecho Sergi Baca Sergi Baca Todo junto Sergi Baca Todo junto Con el Juegos de Malacesto Pero todo seguido Pregunta Pero pregunta fácil Que soy de Deportes No Te iba a preguntar Oye Teniendo en cuenta Que esta semana Umar Sadik Únicamente ha sacado Dos puntos Y que lleva así Pues si no me equivoco El fin de semana Pasado también Ha sido una semana De puntuación baja Bueno Irte hasta por encima De los 100 puntos No es una semana De puntuación baja Lo digo Por todos aquellos Que tienen Que tenemos Umar Sadik Y que no hace Los puntos esperados Ni los goles Que se esperan de él Aunque hace buenos partidos Hay que decirlo Los 9 primeros Han hecho de 100 puntos Para arriba Es que nosotros Sumamos nuestras puntuaciones Y ni siquiera Nos acercamos Me mola mucho El décimo 99 puntos Los muchachos De David Vidal Ahí están Décima posición Y por cierto Cambio de líder Cambio de líder El New Team El New Team primero Ha recuperado La primera plaza ¿Y destacado puede ser? 941 puntos JLRCLR2 Por encima de Moutim Que está a 13 puntos 928 Bajo una posición Y se queda el El segundo Mira El New Team Tiene arriba Christian Stuani Le voy a poner yo Esta jornada Lo decía ahora David Vod Tanto a Christian Stuani Como a Borja Bastón Voy a poner yo A esos dos Y el New Team Tiene a Christian Stuani Y también a Gesé Que está firmando Un inicio de competición Que ojo con él Lleva 6 goles Si no me equivoco Por eso Es que mina su once Y decía yo Para ganar Hay que tener azules Lo has visto el once Todo azules Hombre todo Tiene a Stoikov Y tiene a Terrat Sé que tienen un dos cada uno También ahí está el mérito Claro Bueno pues enhorabuena al Moutim Que de momento va primero Que si sigue así A final de temporada Va a poder elegir La camiseta Del equipo de segunda Que quiera La que le dé la gana Como el ganador De esta jornada Ser Givaca No podemos darle La camiseta de la NBA Porque parece que juega Al Bivenguer de la NBA Pero le damos la camiseta Del equipo de segunda Que quiera No podemos darle La de Givaca Pero si la de un equipo Esperemos que no se haya confundido Claro A lo mejor se ha equivocado De liga Si me equivoco yo de liga Y gano en la leche Yo no gano Ni equivocándome Que digo Ni equivocándome Ni intentando Hacerlo bien Bueno Que veremos lo que pasa En esta jornada Porque en esta semana Que hay tres jornadas Lo bueno De Bivenguer De Diario Y de Play Segunda En la cadena Ser Es que cuando hay tres partidos En una semana Regalamos tres camisetas En siete días No te pido Que me lo superes Solo te pido Que me lo iguales No está nada mal Vamos cerrando El chiringuito duro Hoy ya está aquí poniendo En la aplicación de la liga La jornada 15 Viernes Viernes 9 de la noche Huesca Leganés Para el sábado A las 4 Lugo Ponferradina 6 y cuarto Oviedo Las Palmas Que partidazo De dos equipos Que están luchando Por estar arriba Bueno Las Palmas De hecho Estuvo durante un ratito En la segunda posición El pasado miércoles 6 y cuarto Ojo a este partido Real Valladolid Mirandés Verbi Castellano Leonés 9 de la noche Fuenlabrada Eibar Y para el domingo Duelo por todo lo bajo A las 2 de la tarde Alcorcona Morevieta A las 4 Un Real Sociedad Real Sporting De Gijón Que así por nombre Suena a primera división De toda la vida La verdad A las 6 y cuarto Tenemos un Almería Burgos 6 y cuarto También Cartagena Málaga 9 de la noche Real Sociedad B Ibiza Un partido También entre Dos recién ascendidos A la segunda división Con un Ibiza que está decimos Que lo está haciendo muy bien En este debut En la segunda Y para el lunes A las 9 de la noche Tenemos un Tenerife Girona Que llega después De los 3 goles De Estuani De esa victoria Girona Ante Alcorcon Y de que el Tenerife Empatara Y de que se esté generando Alguna duda duro De si va a seguir Ahí arriba o no Un equipo que a ti Te gusta muchísimo Y que siempre dices Que ha fichado muy bien Bueno El otro día Hizo un partido Bastante destacado El club Por debut Tenerife Alante del Burgos Le metió 4 El lunes Y ayer En día de jueves Empate a 0 en Ibiza Bueno Es una carga de partidos Muy importante Hay equipos que están ahí Digamos Demostrando Que van a estar arriba Lo venimos hablando Durante el programa Como el caso de la Almería Que está un pasito por encima Leibar Y luego un grupo con Sporting La Unión Deportiva Que está muy bien también Bueno Veremos quién se mete Pero sí que hay que decir Que está la cosa Muy pero que muy igualada Por arriba Y muy pero que muy competida Que cualquier errorcito En este caso Cualquier pinchazo En una jornada Como la del fin de semana Te la lía De cara a estar arriba Pero bueno En fin Desprenden muy buenas sensaciones Tanto Tenerife Como Unión Deportiva Y un partido Que yo marcaría en rojo En esta jornada Que es ese Alcorcón a Morevieta Porque si el Alcorcón Pierde contra la Morevieta Si el último ecolista Pierde contra el antepenúltimo Ojo Porque el Alcorcón De Fran Fernández Se descuelga Y mucho De la salvación En segunda división Veremos lo que pasa Lo contaremos en Carusoel Deportivo En la que van a ser Y el próximo jueves Otra vez en nuestro día Y horario habitual Volverá Play Segunda A ser podcast Buen fin de semana Hasta luego Suscríbete a Play Segunda Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Disponible los jueves A las 8 de la tarde Cadena Ser La radio